El alcalde Edwin Montes ha dado un nuevo decreto municipal en el cual, entre otras medidas, se levanta el puesto de control que estaba en la vereda Tazajo. Tras la apertura por completo de la entrada al municipio, implica en la práctica que cualquier persona puede entrar y salir en el momento que lo desee. Es importante dar claridad a toda la comunidad sonsoneña, que digamos hace aproximadamente 15 días, pues digamos la administración municipal estaba pensando en continuar sosteniendo este puesto de control, pero es también darle la claridad a toda la comunidad que el municipio ha hecho grandes esfuerzos en sostenerlo y queríamos seguirlo sosteniendo, pero también el ejército nacional en todo el oriente antioqueño les tocó que retirar 150 hombres. La idea era continuarlo porque digamos que la administración municipal ha hecho muchos esfuerzos, tanto en lo económico, en el talento humano, de sostenerlo, porque de una u otra manera hemos tenido y controlado el COVID en el municipio de Sonsón. Pero también me gusta como darle claridad pues a la comunidad que era insostenible. Además el pico y cédula se mantuvo como se estaba realizando y se ampliaron los horarios de los establecimientos comerciales y de circulación. Teníamos para el comercio hasta las 6 de la tarde, este nuevo decreto amplía hasta las 8 de la noche. Y para el tema de domicilios, el tema gastronómico, teníamos hasta las 8 de la noche, este decreto lo amplía hasta las 9 de la noche. La idea es continuar con el pico y cédula que veníamos con solamente dos dígitos, por este periodo hasta el 1 de septiembre con dos dígitos. Ya la idea, el señor alcalde, pues el Consejo de Gobierno va revisando digamos estas medidas y las va a poder ir modificando. Pero por ahora esa es la razón de dejar los mismos dos dígitos. La idea es que posteriormente se va a ir mirando si se amplía 3 o 4 dígitos o si lo dejamos como antes lo teníamos, pares e impares. Pero claro que lo estamos estudiando, digamos que en ese tema lo estamos pues revisando. También dejar claro acá que lo que está buscando el señor alcalde y su equipo de gobierno es empezar esa reactivación con el tema gastronómico, hotelero. Estas nuevas medidas se rigen bajo el decreto 106 del 24 de agosto del 2020.